bien amigos vamos a continuar con el curso y ahora vamos a trabajar la parte del registro de tiendas bien habíamos trabajado en el vídeo anterior la parte de órdenes ahora vamos a ver el registro de tiendas bueno entonces nos vamos aquí a nuestro proyecto y no tenemos todavía el modelo ni la base de datos así que vamos a crear bien nos vamos a la terminal y vamos a escribir php artisan make model se va a llamar shop y creamos la migración ejecutamos ya tenemos la migración nos vamos a la tabla shops bien y aquí vamos a crear los campos bien vamos a tener primero un nombre de la tienda que va a ser el tipo string name después la descripción de la tienda que va a ser de tipo texto esto para que pueda permitir que ingrese más caracteres inscripción después necesitamos una llave foránea hacia los usuarios vamos a copiar aquí esta llave foránea y vamos a cambiar de aquí sería y usar ahí y usar ahí y aquí en la tabla users bien 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 después vamos a necesitar un booleano para saber si la tienda está activa o no yo sé con él y se activa y va a ser de tipo booleano esto cuando se acaba de crear por default por default va a estar en falso y por último un rating para poder calificar a las tiendas bien ya estaría todo ahora vamos a configurar el modelo para esto vamos a copiar los datos aquí y nos vamos hasta el modelo de shop shop de aquí debajo vamos a vamos a agregar este campo de fila y vamos a poner los campos de la base de datos bien por último vamos a crear la relación con productos no con usuarios bien que lo vamos a llamar a owner o dueños como dueños this no return no return this value this belongs to user dos puntos class coma y el campo sería user id bien perfecto ahora necesitamos la vista para poder crear aquí el este en las tiendas bien para eso vamos a crear un componente de live wire vamos a nos vamos hasta http live wire bien dentro de shop vamos a crear el registro bien así que nos vamos a la terminal y vamos a crear un componente dentro de la carpeta shop que se va a llamar registrar componente bien ya se ha creado nos vamos a registrar componente vamos a extender igual de layout component y vamos a crear una ruta bien nos vamos a web web routes vamos a copiarnos de una ruta de tipo get de esta ruta bien se va a llamar este sabemos registrar shop registrar yo se llama registrar registrar componente bien aquí está y por último la ruta se va a llamar así registrar punto shop bien ahora esta ruta nos vamos hasta nuestro app punto blade que sería la plantilla plantilla principal y vamos a copiar este este ley aquí dentro vamos a copiar este vamos a cambiar la ruta la ruta que acabamos de registrar y aquí en el texto le vamos a poner este registro de tienda o registrar mi tienda ponemos ese texto y listo ahora volvemos otra vez el componente registra el componente nos vamos a esta vista y bueno aquí vamos a poner nuevamente un h1 hola para saber que está redireccionando volvemos a aprender php artisan ser actualizamos vea que está registrar mi tienda y nos lleva aquí ya al componente bien aquí vamos a crear el nuestro nuestro formulario bien nuestro formulario bien nuestro formulario de registro creamos un div bien dentro de container vamos a crear vamos a poner un título enviar a enviar tu tienda y para el formulario vamos a hacer lo lo mismo que habíamos hecho con check out vamos a copiar este div bien aquí tendríamos el nombre no bueno este no este es de tipo radio radio de tipo text en este sí bien nombre tipo text todo esto lo vamos a empezar con name ahora vamos a crear un textarea muestra cuatro textarea que agregamos un lugar dos puntos model que va a ser igual la descripción 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 aquí descripción a la validación aquí en la clase y debajo del textarea el error bien ya estaría bien vamos a actualizar ya tendríamos este envía tu tienda nombre descripción ahora nos falta un botón un botón de fault y aquí enviar 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 aquí otra es cual dos puntos uno punto clic y aquí pondríamos una función este registrar tienda bien que la pondríamos así registrar registrar shop registrar shop bien tenemos que crear aquí estas dos variables name y descripción como variables públicas public nombre y descripción bien ahora vamos a validar aquí this validate y solamente vamos a olvidar el nombre bien en la migración pues sé que la descripción era obligatoria lo vamos a poner nulo entonces ya no es obligatoria la descripción solamente el nombre bien entonces validamos solamente el nombre requiere requiere ahora vamos a crear la tienda para esto vamos a obtener el usuario que está iniciado sesión bien entonces creamos aquí bien va a ser igual a out user 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 shop create edit bien aquí guardamos el nombre y la descripción bien aquí guardamos el nombre y la descripción igual a this y nombre y la descripción ahora la un usuario no tenemos la relación de tienda vamos a crear la user user aquí vamos a crear la relación de tienda root la relación sería has one no has no tiene uno que tiene, tiene una tienda shop dos puntos class y la llave foránea es user id bien ahora volvemos y guardamos bueno, bueno, aquí me sigue marcando error pero ya está creado ahora una vez que este usuario ya ha enviado su tienda tiene que cambiar su rol ya no puede ser un usuario normal, sino que ahora tiene que ser un vendedor aquí vamos a cambiar rol y después tenemos que enviarle un correo electrónico diciéndole que su tienda ya está siendo evaluada y se le va a responder pronto bien entonces bueno, el cambio de rol no lo vamos a hacer aquí todavía porque todavía no tiene la tienda aprobada bien, cuando se cambia el estado de la tienda aprobada entonces hacemos el cambio de rol lo que vamos a hacer aquí es obtener a los administradores bien entonces admin y a quien vamos a enviar el mensaje de notificación va a ser a los administradores para que puedan aprobar la tienda bien, entonces los administradores simplemente son usuarios no user que tienen el rol administrador where where has role y aquí ejecutamos el query decimos que nos busque a los usuarios que tengan el rol admin bien y como se ha hecho esto porque nosotros no hemos asignado hasta ahora no hemos instalado ningún paquete de roles ni hemos creado nada que tenga que ver con los roles es verdad esto ya se ha creado cuando hemos instalado voyager bien si nos vamos a user vamos a ver que aquí extiende del modelo user que ya trae voyager si nos vamos hasta aquí a user model voyager entonces aquí ya tiene la relación con bien y acá ya tiene lo que es la relación con roles has role set role y todo lo que tenga que ver con roles y permisos bien no estaba acá estaba en user aquí en contracts aquí es ven y esto ya lo está heredando aquí nuestro modelo de user así que no tenemos que poner aquí la relación de con roles ni nada de eso ya lo tenemos listo bien entonces una vez que ya tenemos aquí a los administradores vamos a notificarla para eso vamos a crear otro correo así que escribimos php artisan make mail el correo se va a llamar shop activate markdown aquí indicamos donde se va a crear la vista de este correo electrónico para poder personalizarla ya está en email customer shop activate bien entonces ejecutamos bien ya bien entonces ya hemos creado ahora vamos a enviar el email importamos aquí mail ahora tú para quién va a ser el email va a ser para los administradores sent new y el nombre del email que hemos creado ahora que es shop shop activated y aunque shop activated era para la parte una vez que el administrador ya ha activado el correo se le envía el shop activated luego vamos a crear otro se dejamos este shop activated para el próximo correo que vamos a enviar y vamos a crear otro correo que va a ser el shop activación request bien esto sí va a ser para cuando se hace una petición para activar un correo la sesión y y aquí le enviamos los datos de la tienda que se acaba de crear para que el administrador sepa no en la tienda no con nombre tal y descripción tal se está está pidiendo ser activado bien nos vamos ahora sí a configurar aquí estamos enviando una tienda shop 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 bien entonces ya tenemos disponible la tienda aquí en esta vista shop activate bueno bien aquí cree mal esto porque no he modificado la vista donde se iba a guardar bien vamos a eliminar esto estos dos delete 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 nos vamos hasta donde está la vista email con todo customer vamos a eliminarlo delete bien vamos a volver a crear bien vamos a volver a crear pero ahora sí la carpeta va a estar en admin shop activation bien este bien entonces ahora sí volvemos y volvemos aquí a poner shop el modelo shop bien aquí this shop igual a shop solo que esto no lo habíamos creado aún así que vamos a crear lo público bien listo ahora sí guardamos ahora sí nos vamos a esta vista y aquí personalizamos el email bien aquí simplemente vamos a poner un mensaje a esta solicitud de activación de tienda por favor active la tienda aquí están los detalles de la tienda nombre de la tienda accedemos directamente shop name y el dueño de la tienda a través de shop el dueño owner y a su nombre bien bueno entonces entonces ya tendríamos todo esto podríamos limpiar simplemente el formulario y decir que ya se ha enviado la solicitud de activación o redireccionarlo a la vista de inicio bien voy a voy a redireccionarlo voy a redireccionarlo voy a redireccionarlo redirec road y bueno el nombre es armado shop index shop index shop index y listo vamos a encender vamos a entrar a mail trap y bueno vamos a iniciar sesión primero o registrarnos bien vendedor vendedor en el punto com la contraseña del 1 al 9 bien vamos a registrar en tienda tienda prueba la descripción y enviamos bien nos dice que no existe shops a bien nos dice que la migración no no le hemos dado hemos hecho la migración bien como no he hecho simplemente lo voy a emigrar con php artisan migrate bien no hago php artisan migre y refresh porque no he guardado bueno aunque no he hecho ningún cambio ahora en voyaguer pero igual si quisiera otra vez hacer un rollback de las tablas y volver a ejecutarlas tengo que guardar primero los cambios de voyaguer en chp artisan ser bien volvemos actualizamos y nuevamente en tienda prueba en la descripción y enviamos bien ahora me dice que la propiedad name no existe bien aquí en la base de datos ya se ha creado la tienda no entonces hasta aquí está todo bien entonces el error debe estar aquí bien aquí está el error me faltó aquí poner y get para que traiga todo esto bien a ver una vez más vamos a hacer la prueba bien ahora si me está trayendo un usuario administrador no solamente tengo uno registrado aquí ahí está admin y perfecto bien esta es la consulta ahora si vamos a volver a actualizar pero primero vamos a eliminar las tiendas que creamos de prueba bueno las que acabo de crear mientras que estaba probando cuál era el error bien ahora si tiendas prueba descripción y enviar bien aquí está tardando un poco y como pueden ver ya me regreso aquí a la vista aquí todavía no estamos enviando las alertas pero podríamos enviar aquí una alerta para decir que ya se ha enviado la petición de registro si volvemos aquí que me acaba de llegar un mensaje bien nos vamos aquí admin y nos dice solicitud de activación de tienda por favor active la tienda aquí en los detalles de la tienda nombre de tienda tienda prueba y dueño de la tienda vendedor bien perfecto hasta en el registro funcionó todo perfecto bien amigos esto no olviden suscribirse al canal un lance al grupo de telegram y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima